Fuentes en el Congreso explicaron en una exclusiva albaquedano que un grupo de parlamentarios estaría buscando cerrar de una vez por todas la incertidumbre que existe en torno al proceso constituyente. Y es que, habiendo quedado derogada, es el Congreso el que tiene que hacer la Constitución o sus modificaciones, sin posibilidad de delegarla a otro organismo. Bienvenidos a una nueva entrega albaquedano central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Lleva la naturaleza a tu casa con Aguario Santiago. A raíz de las distintas discusiones que se están llevando a cabo en el Congreso y también por parte de la ciudadanía respecto al proceso constituyente, diputados y senadores de distintos sectores políticos explicaron que al haberse agotado las disposiciones que fueron incorporadas en esta Ley Nº 21.200, hoy debe entenderse derogado el título segundo del capítulo 15 por cumplimiento de su objeto, quedando vigente únicamente el título primero. Este título señala que se le entrega al Presidente de la República y al Congreso Nacional el deber y la potestad de promover y aprobar las reformas a la Constitución que la Nación requiera, tal como ha ocurrido en muchas otras ocasiones durante toda la existencia de nuestra actual Constitución. Es decir, explican que si convocados a mantener actualizada la Constitución detectasen una falencia, estos tienen la obligación de promover un proyecto o moción de reforma, sin más trámites ni mucho menos mayores costos para el país. Por lo tanto, si se renuncia a este ejercicio de la potestad constituyente por parte de las autoridades que ejercen actualmente, ningún diputado ni senador y tampoco el Presidente cuenta con las facultades para llegar y crear comisiones especiales para delegar a un nuevo organismo el poder constituyente. Ante esto exponen que si se insiste en esa idea, entonces no queda otro camino que realizar un nuevo plebiscito de entrada. E incluso van más allá y señalan que sería del todo razonable que en dichos comicios la Nación pueda decidir si la construcción permanente de una Constitución quede en manos de una comisión o bien si la sigue ejerciendo el Congreso. En conjunto, obviamente, con el Presidente. Pero en esta última, luego de una renovación completa de todos sus integrantes. Este último razonamiento explica, descansa en la premisa de que si hoy quienes ejercen el cargo de senadores y diputados sostienen que el Congreso Nacional no tiene legitimidad para abocarse a la labor encomendada, tarea para la cual obviamente fueron electos tras presentarse a elección para dichos cargos y por la cual perciben una gruesa remuneración, claramente debemos entender que aquella carencia la tienen quienes ejercen los cargos, pero no las instituciones de nuestra República. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte a nuestra red de miembros y también adquirir el tazón exclusivo del Baqueano en los links que te dejamos en la descripción de este video. Hola, somos el Baqueano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baqueano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.